¿Tu vieja? Ah, mi vieja es... Yo siempre digo lo mismo, voy a repetirlo, voy a tener 90 años, un bastón cayendo los pedazos. Voy a estar y voy a decir lo mismo. Si por estas venas corren, o sea, la aptitud con el arte, todo viene por ahí, por parte de mamá. Que eso es muy importante y lo destaco. Pero hay otras cosas más importantes aún que son como los valores. O sea, el tener un camino, es decir, mi hijo vaya por ahí, vaya por ahí, que ahí no va a meter la pata. O sea, es transitar por lo correcto. O quizás mirás el otro camino, es mucho más cerca llegar a ese destino, pero no es un buen puerto. Andá por el otro. Algunas piedras que otras van a ser buenas profesoras en esa universidad que es ese camino. Entonces los valores destaco muchísimo más que esto que tengo en la sangre, que es el amor incondicional por la música. Las otras cosas que son las riquezas que uno atesora, que las voy a tener hasta el final, que es eso que uno quiere pasar a los hijos, de hacer las cosas de buena manera. ¿Y mamá cantaba? O sea, mamá, ya le dije mamá. Exactamente, ¿cantaba y lo hacía también o solamente era un gusto personal? Pero mamá cantaba, siempre vinculaba al arte, nunca de forma profesional, era un hobby, pero soy como muchos uruguayos, ¿no? De entrar a la cocina y llegar a la escuela y sentir el tarareo de algún tango, de alguna Isabel Pantoja, algún bolero por ahí, que esté en casa. Entonces pululaba la música constantemente en mi hogar y sí, la actitud de la música viene por ahí. Recuerdo, si viajo al pasado, recuerdo de sus tarareos en casa, el aroma de la comida en casa y viene acompañado con una muy buena cortina musical, que es el tarareo muy afinado de mi madre. Bastante y muy afinado. Gracias.